No, que imagen, da mucho miedo. 75% de nuestra superficie productiva en términos agrícolas o ganaderos ya están lamentablemente afectados con sequía, con una sequía histórica en la Argentina y también lamentablemente todo indica que esto va a seguir creciendo. Y por supuesto acá tenés daños concretos porque más allá de todo lo que es el trigo que está ya en plena siembra esto empieza a afectar, ya hay proyecciones de cómo va a afectar lo que sigue en cuanto a cultivos como es por ejemplo el tema soja. Las pérdidas son millonarias lamentablemente para los productores y por supuesto también para el Estado argentino porque va a dejar de recaudar muchos cientos de millones de dólares producto insisto de una sequía que ya a estos niveles es histórica. Fíjense, 75% de la superficie productiva en términos de campo afectada por la sequía. Y acá tenés el otro drama enorme que tiene la Argentina y sus cuentas que es la falta de dólares y se empieza a hacer un esquema de prioridades. Aproximadamente cerca de 5.000 SIMIs se reciben diariamente. Vos para poder importar tenés que hacer un registro bajo este sistema de importaciones que es el SIMI, tenés que pedir autorización. El problema es que, claro, no hay dólares. La Argentina, el 70% de su industria, de su producción, necesita, requiere de insumos importados para poder seguir adelante. Más allá de que se fabrique acá, necesitas siempre algún insumo importado. Y no hay dólares. Ahora se va a empezar a establecer un sistema de prioridades de urgencia. Es decir, de todos los pedidos que están llegando, se va a fijar cuáles son los más urgentes, los que son prioritarios. Y de esos prioritarios se va a beneficiar a los que son pymes con importaciones menores a 2 millones de dólares. ¿Por qué? Porque además no pueden financiarse. Una empresa grande tal vez tiene la capacidad de lograr un financiamiento a 180 días para poder acelerar y no requerir de los dólares a nivel oficial. Pero, francamente, la situación de la Argentina es muy compleja en términos de dólares y así todo terminás arruinando una medida importante como fue la del dólar soja para que ingresen dólares genuinos con un disparate como el que emitiste ayer desde el Banco Central que después tuviste que volver hacia atrás y volver hacia atrás a medias. Con lo cual, tampoco quedó claro. Y también lo que lograste es que en próximas medidas futuras tampoco confíen los productores o los industriales para liquidarte las divisas. Bueno, esto lo publica López Murphy, pero le contesta a un tuit. Fíjate, este es el de López Murphy. Es curioso presentar un proyecto para declarar la capital nacional del jamón crudo. A mí me parece de salame. Este señor era el ministro de Desarrollo Social. Así estamos. ¿Por qué? Dice esto López Murphy. Porque Daniel Arroyo, el ex ministro de Desarrollo Social, ayer presentó un proyecto en realidad para declarar a Marcos Paz como la capital nacional del jamón crudo. Y ante eso le contesta López Murphy.